Aquí continuamos con más información política, más invitados, más candidatos, conociendo aparte de su campaña, conociendo cómo es el comportamiento en este proceso político que terminará el 29 de octubre cuando elijamos a los nuevos mandatarios, los nuevos concejales, diputados, pero a partir del 29 comienza el otro proceso del que no vamos a hablar ahora. Estoy con una invitada especial que traigo esta noche, Surel Hispana Torres, candidata si se quiere desconocida porque no está en el mundo de la política, pero que ha estado trabajando fuertemente. Surel, buenas noches, bienvenida a RTA Noticias. Muy buenas noches para todos y muchas gracias por abrirme el espacio en RTA, en esta familia maravillosa. Yo estoy contenta, feliz porque esta noche es noche de alegría, porque ustedes me permiten entrar en sus corazones. Cuando dije la palabra desconocida, usted se rió fuertemente. ¿Por qué? Porque de hecho estaba mirando en las redes sociales, mirando en la web y en el pilón dice, se escribió candidata desconocida. Así es, porque yo siempre he dicho cuando te preguntan a ti, ¿y Surel Hispana? ¿Y esa por qué es que es famosa? Sí, soy una desconocida, pero que va a ser la conocida perfecta. ¿Por qué soy desconocida? Porque no he robado, porque no he mentido, porque no he engañado, porque nunca he estado envuelta en bochinche, porque jamás le he pedido a nadie que me raye la cara y porque creo que se necesita gente nueva en política. O sea, rayar la cara es que no ha sido candidata. Que no ha sido candidata. Ah, perfecto. Que necesitamos oxigenarnos de gente nueva, gente valiosa, gente que todavía tiene la vocación de servir, de administrar correctamente, gente que le duele el Cesar. Y por eso soy una desconocida en ese aspecto, pero soy una conocida total porque me he liderado en proceso y iniciativa social dando todo por el Cesar y para el Cesar. Porque sudo el departamento, porque me lo camino, porque la única manera de ver la realidad de esto que tiene el Cesar es saludando a la gente y diciéndole qué les hace falta, cómo lo solucionamos, caminando las realidades día a día, no haciendo tan bobanda, ni bulla, ni montándome en un carro, donde la gente ya está cansada de esa misma política aburrida y mentirosa. Por eso vamos a ser los conocidos perfectos. Pero usted se fue del país durante 10 años y eso podría no estar tan identificada con la región. ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Cómo contrarrestarlo? Trabajando el doble. Si los políticos trabajan, los políticos tradicionales trabajan de 4 a 6 de la tarde, déjame decirte que esta mujer trabaja desde las 3 de la mañana hasta imparable. Nosotros, por ejemplo, tú me preguntas anoche dónde estaba Zurelis, en OGB, hasta las 11 de la noche le toqué la puerta, la última puertita, valga la redundancia que vi abierta, porque es la única manera de saber las realidades. Estábamos la semana, esta semana no, hace 3 días estábamos en Kodasi, en Kodasi también caminando, el mercado, los sitios donde se comercializan. Nosotros, esa es nuestra campaña. Nuestra campaña, señores, es áustera. Aquí no hay gorra, aquí no hay camiseta, aquí no hay valla, porque la gorra y la camiseta al final no se la dejan llevar ese día, ni votan por ustedes, ni les hacen un programa de gobierno. Aquí lo que somos millonarios y multimillonarios es en propuestas. Pero, ¿sí es posible ganar elecciones sin estructuras políticas? Mi vida, lo vamos a intentar y vamos a demostrar que la estructura más grande se llama Jesucristo y la otra estructura, para lo que ustedes consideran, porque cuando tú me preguntas estructura, ¿a qué le llamas estructura? Es la que tienen los políticos tradicionales, que tienen puestos, que tienen alcaldes. Que tienen puestos, que tienen alcaldes. Eso no. Nosotros, la estructura más maravillosa que tenemos es un sinfín de soñadores, de gladiadores políticos, de personas que hoy se identifican con esta nueva forma de hacer política. Una política donde no se está haciendo estrategias, donde no se está negociando puestos, donde no se le tienen que dar la gobernadora 200 millones al alcalde para que el alcalde le ponga unos votos. No. Aquí, si usted quiere ser alcalde, lánzate, saca tú tú misma tu votación, súdate la votación. Pero esto hay que acabarlo. Pero esto no lo acaba sobre la hispana ni un discurso bonito. Esto lo acaba el pueblo, que tiene el arma más poderosa en sus manos, que se llama el voto. Esa es la política mía. La política de un Jesucristo que pone y quita reyes y la de un pueblo que es mi estructura y la que me respalda. Hoy mi estructura política se llama los cesarenses. Cesarenses ciudadanos de a pie para una ciudadana de a pie. A una mujer acelerada como usted que habla a millón por minuto, ¿qué la frena? ¿Qué me frena? Le temo a Dios. Soy temerosa de Dios. Es lo único que me frena. Las señales que Dios me pueda mandar para no seguir. Pero como Dios todos los días me manda señales que siga. Yo digo, ni me enferma. Porque yo me arrodillo y le digo, Dios, si esto no es para mí, quítamelo, Señor. Y yo me meto de un aire, saco otro y todo. Yo digo, mañana amanezco enferma porque me duele. Y amanezco con más energía, con más ganas. Yo soy hiperactiva para todos los que me conocen. No duermo porque para dormir, cuando me muera duermo. Digo yo, ahora lo que necesito es que exista una mujer con carácter, determinación, ganas, gallardía, coherencia, lealtad para trabajar para los cesarenses. ¿En qué parte de su corazón está guardado, Nefer? Mi papá es la persona que me motiva día a día a levantar la voz. Yo esto lo hago también por él, para que se sienta orgulloso de dónde está. Porque fue un hombre que me dejó principios, valores, que jamás nadie tiene que decir que robó, que mató, que echó mentira. Sí, pertenece a una corriente goda porque hay que tener principios y valores. En política no todo vale. Y se nos ha metido que en política todo vale. Que yo para ganar tengo que venderle al mal diablo para ganar. No, señores. En política no todo vale. Y si en algún momento hay que retirarse porque hay que mantener la credibilidad y los valores y los principios se hacen con la frente en alto. Bueno, ¿y el diablo no sería Andrés Pastrana en este caso? No, para nada. Nosotros en estos momentos, yo respondo hoy, la gobernadora va a ser Surel Hispana. Esa es la que se va a posesionar. Surel Hispana Torres. En estos momentos yo le debo lealtad a una persona que creyó en mí y yo creé en algo que me enamoró. Que cuando yo acepté este aval fue porque me dijeron, en política no todo vale. Y vamos a devolverle la credibilidad, la lealtad y la honestidad a la política. Y eso hago día a día. Hoy respondo porque la gobernadora va a ser Surel Hispana Torres. Ese cantadito guallenato, guajiro, ¿por qué no se perdió en Chile? ¿Por qué se conservó? Oye, yo no hablo ni de cachar, ni pucha, ni la hueva, ni no. Oye, yo creo que cuando uno es esa identidad y uno es auténtico y uno ama sus raíces y uno ama lo que realmente le da esas ganas de trabajar, eso jamás se pierde. Como no se pierde, y te lo aprovecho de decir, mucha gente utiliza y decirme, es que te fuiste para Chile y no sabes las necesidades. Mi vida, le doy gracias a Dios de haberme ido porque sé que necesita el Cesar. Porque cuando tú te vas y te das cuenta todo lo que de verdad ya hacen y acá no hacen, uno le da ganas de replicar lo mejor que tienen allá para poderlo hacer acá. Y lo que me fui para allá, señores, créanlo ciegamente, lo he sudado, lo he caminado el triple porque soy una mujer que está comprometida. Bueno, usted se inscribió, fue creo que la primera que se inscribió a la gobernación, pero lo hizo de manera silenciosa. ¿Por qué hacía escondidas? No, no escondidas. Lo que pasa es que la doble moral en la política es una cosa brava. O sea, estamos hablando de que el programa de gobierno mío va a ser tecnológico, el programa de gobierno mío va a ser muy agarrado de la mano de la ciencia. Y si es tan tecnológico, ¿por qué no das modelo de tecnología? La registraduría para tratar de tratar de bajar los niveles de colapso te da y te permite hacerlo de manera virtual. Si yo estoy hablando de tecnología, ¿por qué yo tengo que ser incoherente con lo que yo digo? Si la tecnología es una herramienta que va a utilizar el Cesar y la gobernación del Cesar, pues yo tengo que dar modelo. Y el modelo fue que iba a utilizar las herramientas tecnológicas que me daba la registraduría para ir a hacerlo. Te estoy hablando que mi campaña es áustera. ¿Cómo te estoy hablando de austeridad y de dónde saco la plata para hacer una caravana, para hacer globo? Además que las bombas atentan contra el medio ambiente. Globos para colocar pito y para colocar 100 personas que muchas veces van allá porque tú le pagas un pasaje y esa es la realidad. Y la realidad hay que decirla. La gente que va allá, el 70% no va porque quiere, van obligados y van porque a ti te dicen, tú trabajas en tal parte, tienes que llevar 10 personas. Entonces eso hay que cambiarlo. Y yo tengo que poner un ejemplo y un ejemplo veraz. El ejemplo es Zureli se escribe virtualmente y sin bombos y sin platillos porque yo lo que voy a hacer no es la candidata de aplauso, es la candidata de los cesarenses que tiene que sudar las realidades. ¿Dónde me fui, señores? ¿Dónde? En una vereda. Palma Real en San Alberto, donde está olvidada. Compartiendo y jugando tejo con nuestros campesinos para que ellos sepan que su gobernadora va a ser una gobernadora con las potas puestas. ¿Y si logró quemar alguna mecha? Pues fuiste de buena. Y que doctora, eso tiene que tirarlo y hacer tal. Y todos duraron horas. Y llegué yo y ahí está esa cosita roja. ¡Pra! Mecha. Esa gente dijo que esa era la señal. ¿Pero lo hizo a cuántos metros de la mecha? ¿A un metro? No, a todos, a todos donde estaba. Esa fue la señal que yo iba a ser la gobernadora para esa gente. Yo le digo mis churritos porque esa gente es ojos azules, rubios, hermosos. Yo dije, ve, pero yo acá mejor no vengo porque me voy a enamorar acá. Y esa gente quedó encantada. Tengo una comunicación con ellos porque yo manejo grupos en WhatsApp y yo estoy en todos los grupos de WhatsApp que yo esté. Yo me entero quién se muere, a quién hay que darle pésame en el grupo, cuál es el bochinche que se forma. Porque antes de ser la gobernadora tengo que ser la amiga. Y eso es el mensaje de esperanza que yo quiero darles. Bueno, a ustedes los políticos les encanta echar mentiras. ¿Qué mentiras está echando usted en esta campaña? La única mentira que le puedo echar es que si algún día le digo que tengo plata, voy a decirle que no tengo. Que no tengo. Porque lo que sí tengo y lo que te decía es un programa de gobierno millonario hecho en un año con expertos ciudadanos de a pie para ciudadanos de a pie. Pero la gente cuando va a votar no le para bolas a esa vaina. No, pero es que ahora es la manera de yo decirles a ustedes. Cuando se llegó la nueva ola del vallenato, no sé si recuerdan, muchos pusieron el grito en el cielo, que eso no era, que era imposible, que estábamos dañando el vallenato, que las notas. Pues señores, a los que me están escuchando, Surel Hispana propone la nueva ola de la política. Una política distinta, una política donde todavía a nuestros niños y a los que están creciendo se les recupere el amor de creer que los políticos sí son buenos, que los políticos somos servidores públicos, que les servimos a la gente que nos dio ese voto de confianza. Por lo tanto hay que hacerlo con lealtad, con transparencia, con gratitud y coherencia y bienvenida a la nueva ola de hacer política. Bueno, y es coherente eso que usted me dice con el hecho que usted fue la coordinadora de El Viejito aquí en la región. Sí, señor. Yo fui la coordinadora de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández en el Cesar, en la Guajira y lideré mujeres rodolfistas a nivel nacional. Y ya sé lo que me vas a preguntar. Que el viejito nos mintió. Ese fue el viejito Rodolfo Hernández, él, persona natural. Pero usted mentía también en el nombre de él. La persona surel hispana mentía no por él. La persona surel hispana hablaba de la campaña y la campaña y los valores eran no mentir, no robar, no traicionar, cero impunidad. A mí me enamoró no Rodolfo Hernández, él como persona. Me enamoró los principios y los valores que se decía en un programa de gobierno que me lo leí de pe a pa. Porque un país no es millonario ni por el petróleo, ni por el carbón, ni por esmeralda. Un país es millonario porque a sabienda que roba, no roba. Y eso lo hace un país educado. Por lo tanto, la base principal de un programa de gobierno es educar al votante a que sepa elegir. Porque vuelvo a decirlo, tienen el arma más poderosa, el voto, que cambia la historia. ¿Usted sería capaz de decepcionar a su papá, que fue un, como usted dijo, un godo de raca manda? Yo quiero decirte hoy, mirándole a todo el mundo, que yo prefiero retirarme, irme a mi oficina, a mi bufet de abogado, a seguir litigando antes que tener que engañar, mentir, traicionar a la gente. Yo no nací para eso. Hay gente que tiene valores, todavía hay gente que tiene principios. Y el propósito de retirarse, discúlpeme, es decir, ¿usted no participaría entonces en una alianza que están hablando por allí? No, no, para nada. Yo me voy, así sea con el voto de mi querida madre, que sé que es el más seguro y eso, si no se enferma porque ya le da bastante gripa, me voy sola. Y si me tengo que ir, ¿qué? Y si me ahogo, ¿qué pasa, señores? ¿Y qué pasa con ese cuento y que vas a salir ahogada y hurtado? Me salgo y listo, pero no pierdo la credibilidad ni la coherencia, no pierdo los valores. Que si me ahogo, me ahogo con 50 votos. ¿Tú sabes que levantaste y conseguí 50 votos sin comprarle un voto a nadie? Eso no es fácil, porque la gente se deja comprar por cualquier cosa. Entonces yo le digo a la gente, es que los políticos son corruptos. ¿Y quién vota? No he visto el primer programa, o en el RTA no lo he visto, fulanita fue con una pistola y votó. No, señor. Entonces, ¿quién es el que tiene el rumbo de cambiar el rumbo de la historia del César? Cada uno de nosotros. Si usted ve que alguien le compra el voto, ¿qué cree que va a hacer? Arrobase hasta el alma suya, hasta los calzoncillos. Entonces, por eso es el mensaje de pedagogía del voto. Somos nosotros los causantes de los políticos que tenemos y somos nosotros los que tenemos que levantar la voz. La pregunta obligada, Surelis. El 30 de octubre, cuando usted se levante, ¿qué se ve haciendo? Yo, el 30 de octubre. Ay, mi madre, para los que me conocen, ponelos a trabajar enseguida. Es que yo soy una mujer o una mula trabajando. Y ya se los dije a ellos, a todo mi equipo de trabajo. Nosotros ganamos el 29 de octubre y el mensaje va a ser de cordura, de prudencia, de serenidad y de ver cómo se comienza a estructurar un nuevo César. Esto no va a ser que bombo y que platillo y que grito y que borrachera y que la otra. No, señor. Desde el mismo día darle gracias a Dios, hacer una oración y decirle, señor, si nos pusiste acá es porque nos tienes algo nuevo para el César y no podemos defraudar a los cesarenses. Al día siguiente, ¿tú este cómo comenzarás a trabajar? ¿Cinco de la mañana trabajando? ¿Qué verdad? No pude frenarla. Me encanta su mochila. Se nos acabó el tiempo. Quiero decirles, estas mochilas son de las mujeres de ataque, donde apoyemos nosotros a estas mujeres. La hacen con tanto amor. Tenemos tantas cosas buenas acá en el César que no nos damos cuenta. Conmigo van a tener estas mujeres para poderles un enfoque emprendedora y además de exportar. Porque eso necesitamos. Que cada cesarensa no dependa de un trabajo para que los chantajen por un puesto. Que cada cesarensa se haga empresario para tener una visión de generar empleo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Yo hablo bastante, pero trabajo el doble. Surela Hispana, candidata a la gobernación del César por nueva fuerza democrática. Aquí en RT Noticias. Continuamos con más información política.